De una manera de provocar, ¿qué piensa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Bueno, pues son consejeros... La risita es la que calienta, secretario. No, son consejeros electorales. Ambos creo que terminan su periodo en abril o en marzo del próximo año y vendrá seguramente un proceso de selección. ¿Pero han cumplido con su trabajo cabalmente? Bueno, yo te voy a decir algo. No voy a emitir una calificación o un calificativo al trabajo que desempeñan ellos como consejeros. Primero porque yo estoy obligado a mantener comunicación con el Instituto Electoral, con los consejeros, como la mantengo con los magistrados del Poder Electoral o los magistrados del Tribunal Electoral o con el Poder Judicial, con los organismos autónomos. Evidentemente puedo no compartir muchas cosas, pero ellos hacen su trabajo de la manera en la que creen que es la mejor y, bueno, pues la gente que sea la que califique. ¿Se han portado bien? ¿Han sido accesibles con Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación? Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a Asido Murayama. No recuerdo haber platicado incluso telefónicamente en alguna ocasión con él. Con Lorenzo, pues mantengo comunicación respetuosa. Cuando incluso en la época en que estuve de gobernador en Tabasco fue el primer estado donde se firmó un acuerdo o un convenio de colaboración institucional y ahora como secretario de Gobernación, pues mantengo comunicación con él. Tuvimos mucho contacto, por ejemplo, cuando se dio lo del proceso de revocación de mandato. Trabajamos de manera institucional con él y con el secretario ejecutivo y con los consejeros y con todo. El instituto electoral, por ejemplo, para hacer nuestra parte y garantizar seguridad en los procesos electorales, por ejemplo, de hace unos meses. Yo diría que en lo que respecta al trabajo institucional de ambos ha sido respetuosa y ha sido de una constante comunicación. Pero secretario, algo que no podemos negar es que Lorenzo Córdoba se ha mostrado en contra de la reforma electoral que usted nos está detallando en esta entrevista, ¿no? Bueno, pues está en su derecho y tendrá sus razones. Yo creo que más allá de su tarea como presidente, consejero presidente, pues tiene derecho como ciudadano y seguramente participará en los foros de parlamento abierto que prepara la Cámara de Diputados para que los ciudadanos, las organizaciones, los dirigentes sociales o los partidos puedan manifestar su opinión respecto a la iniciativa de reforma. Eso, pues es parte del juego democrático en el país. ¿Qué es lo más difícil en este tema?